Venga, ¿quién quiere trabajar en Google? Noticia que me encontré. Consejos para que te seleccionen en Google. Buena historia. Llevo haciendo tres años de prácticas en Google. Buena historia. Barra, cuidado, ¿qué están haciendo contigo? A ver qué nos cuenta. Nancy es una estudiante de 21 años de la Universidad de Columbia, en Nueva York, en Estados Unidos. Ha pasado sus últimos tres veranos haciendo prácticas en Google. Este verano está trabajando en Google Fotos en el área de desarrollo de Android en la ciudad de Nueva York. Anteriormente trabajó para el equipo de Google Core, en Shopping, en Sunnyvale y Mountain View. Key recomienda solicitar unas prácticas en Google cuanto antes, ya que considera que puede ser ventajoso realizar las entrevistas al principio de tu carrera universitaria. Por ejemplo, es posible que las entrevistas a estudiantes de primer año no le hagan preguntas tan técnicas. Claro, obviamente, tienen claro que eres una persona que no va a tener todos los conocimientos y, en cierto modo, esto os lo traduzco yo. Por favor, intenta obtener contactos para después acabar entrando en la empresa. Importante, contactos. Vale, ¿qué más dice? Pero cuando se trata de conseguir una oferta para repetir, tiene más que ver con todo lo que viene después de conseguir el trabajo. Ahora, ella ha recibido dos ofertas de regreso hasta el momento. Y aunque no existe una fórmula perfecta, estos son los cuatro consejos que recomienda los actuales becarios de Google para que puedas volver, ¿ok? Así que, conoce a tu tutor. A los becarios de Google se les asigna un tutor o jefe y Key los considera las personas más importantes de tus prácticas. Al final de cada beca, Key dice que los tutores tienen que completar una revisión hablando acerca de cómo se ha desempeñado el becario. Algunas de las métricas pueden incluir la mejora, la comunicación con el equipo y la calidad del código, ¿vale? Durante sus primeras prácticas, Key solía reunirse con su tutor una vez cada dos semanas. Ahora dice que se reúne con su tutor prácticamente todos los días y eso ha cambiado las cosas. Habla con su tutor de los progresos que ha hecho, de los obstáculos que ha encontrado. Es decir, acaba viendo que es una persona que se interesa por su trabajo. Afirma que una de las ventajas de trabajar en Google es tener acceso a todas las oficinas. Durante sus primeras prácticas, visitó las oficinas diferentes una vez a la semana en su día híbrido, lo que le ayudó a cambiar de iris y la mantuvo inspirada durante todo el proceso. Pasaba por todas las oficinas y me quedaba tónita con la boca abierta. Cuenta aquí. Y me sentí muy agradecida por poder tener la experiencia. Afirma que visitar distintas oficinas la mantiene motivada en sus prácticas y dice que también nunca llegó a perder esa sensación de, vaya, no puedo creer que haya conseguido estas prácticas. Sigue, de alguna forma, poniendo en práctica esa tradición todos los viernes. Vale. Google ofrece varios eventos a sus empleados como reuniones sociales, almuerzos, etc. Ki cree que estos eventos ofrecen a tu equipo la oportunidad de ver cómo eres y que pueden estar más inclinados a apoyarte. Contactos, caer bien a la gente, ser proactivo, demostrar lo que vales. ¿Vale? Dice que muchos de los empleados, a tiempo completo, tienen una gran sabiduría que compartir y que ella puede obtener valiosos consejos con esta gente, por supuesto. Aparte de la creación de redes de contactos y el desarrollo profesional, importante, redes, networking, etc., que explica que el formulario de fin de año para medir tu desempeño tiene un apartado para añadir referencias de otros Googlers que han visto tu capacidad técnica o han llegado a conocerte. Es decir, si conoces a más gente, si te llevas bien con más gente, esa gente puede acabar hablando de ti. Con lo cual, bien, es mucho más fácil entrar en Google o en cualquier empresa del mundo si conoces a alguien que ya trabaja allí y que pueda acabar hablando de ti. En su opinión, ser capaz de nombrar a otros trabajadores puede ser un factor importante para la conversación. Dedica tiempo a tu formulario de evaluación. Los becarios de Google rellenan un formulario de autoevaluación al final de sus prácticas y Ki afirma que le dedica mucho tiempo. Al final de cada semana, Ki escribe en qué se ha atascado y qué ha conseguido. Esto es muy importante. Es decir, reflejar al final dónde te has visto, ¿no? Cuando rellenó el formulario final, de sus dos últimos veranos en la empresa, incluyó capturas de pantalla y enlaces a los resúmenes semanales. Cree que podrían haberle ayudado a recibir sus ofertas de vuelta porque demostraba cuánto esfuerzo había puesto en las prácticas. Aunque tardara más tiempo en realizar algunas tareas, el revisor pudo ver su progreso de resolución de problemas y cómo abordaba cada problema. Aunque la noticia aplica a Google, yo lo que haría es aplicar estas reglas en cualquier empresa, en intentar buscar prácticas, e intentar conocer a gente, yo creo que es muy importante, ¿ok? Así que, por favor, quedaros con eso, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!